¡Ajá! ¡Hoy se mueve! La Cantina Mix Cantina Mimix Sí, 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 sí En las mezclas Víctor La Onda Opera Con Sentimiento Mi esposo Que me dolió Me siento como un enemigo No entiendo Tanta De andar Pues como Si fuera nada Nomás bajas la mirada Y me dices Que te vas Que perdoné tu actitud Pides que seamos amigos Deja de Justificar Nunca yo sufrí Por nadie Y esta vez Creo que voy a llorar No te preocupes por mi Todo será como quieres Al fin que siempre fue así No quiero No quiero que estés Aquí Porque Sientes compasión Tal vez Lástima De verme así Esto Esto yo lo merecí Esto yo lo merecí Por andarme enamorándote De quien no es para mí Dime por qué me abandonas 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 Si eres feliz Que Está frustrado tu anhelo Si eres feliz Si eres feliz Te hizo una infeliz O compartir tus sueños Lo mismo me pasó a mí, no realicé mis anhelos Soy como la nube gris, que solo ha empañado cielos Te invito a que seas feliz, realizaremos mis sueños Tú serás dueña de mí, yo seré esclavo y tu dueño Comparte mi soledad, ya no aguanto este conjunto Quiero volver a cantar, a reír y a soñar, a sentir que estoy viviendo Comparte mi soledad, ya no aguanto este silencio Que tu voz angelical me despierta a cantar con la magia de tus besos Amarte así, es ser dueño del tiempo Quererte así, es volver a nacer Sentir tu piel, es el sueño perfecto Tú me haces sentir realmente feliz Con un beso me elevas al cielo, tu mirada refleja el amor Y es que todo lo que por ti siento Nace del corazón Decirte que te amo Te amo Te amo Te llevo en mi piel Y en cada suspiro me lleno de ti Quedaría yo Porque fueras tú Porque fueras tú La que me espera Cuando vuelvo a casa Cada día En vez de esta total melancolía En vez de esta maldita soledad Quedaría yo Que daría yo Por que fueras tú Porque fueras tú Quien me quisiera Que conmigo amaneciera En mis brazos Que camine con su vida Tras mis brazos La que ordena y manda Él un corazón Daría mi vida Porque fueras tú mi amada Y al despertar rayos de luz sobre mi cama Nunca he deseado a mi padre o a nadie tanto Como te quiero a ti tanto Nadie a mi vida pero hoy ni me has mirado Y estoy a punto de morir enamorado Pero voy a golpear tu corazón Hasta que escuches mis llamados Amor, dame la felicidad A cambio te doy mi vida Sin engaños ni mentiras Incondicional Tú y yo Nacimos para amarnos Tomados de la mano Caminemos un rato Amor, es nuestra la ciudad Amor, tomados de la mano nos verán Amor Unidos para amarnos mucho más Busquemos juntos la felicidad Cuentemos nuestros cielos y nada más Amor 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 No sé lo que estaré pagando Siempre la mala suerte me ha de ver Que me perdone Dios que está mirando Pero cuál es mi culpa no lo sé Ahora dime tú, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? ¡Ay de mí! ¡Qué caro estoy pagando por quererte! Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me fingiste ¡Qué caro estoy pagando por quererte! 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 Y te dice Y te dice Te amo Y a todas sus ansias Él es muy feliz Pero tú Tú me amas a mí Y es que tú Eres igual que yo Y es que tú Tienes miedo a decir Que por él Ya no sientes nada Y es que tú Tienes miedo a hablar Y decirle Y decirle Que soy yo ¿Quién te hace Soñar? Es mi mujer No sé Porque este amor Me tiene de cabeza Si no siente por mí Lo que siente por él Ni le interesa No entiendo corazón No quiere que le quiera Y yo muriendo estoy De desesperación Y de tristeza Voy a morir de amor Si no regresa Si no regresa Voy a morir de amor Porque mi vida No le interesa Mi amor Le supo poco Y así de a poco Yo fui su presa Yo me cansé De que hoy te parto Que hoy me marcho Que hoy te dejo Que hoy te dejo Que sin tu amor Puedo vivir Malo por hecho Todo en la vida Tiene su precio Y nuestro amor Llego hasta aquí Malo por hecho Yo me cansé De alimentar Tu fría vanidad Y tus desprecios Malo por hecho Que esta vez Por siempre De tu vida Partiré Malo por hecho Que si me ruegas Como antes No regreso Malo por hecho Que aunque me muera Cada noche Por tus besos De tus delirios De grandeza Me cansé Y por despecho Voy a borrarte Para el cielo De mi vida Malo por hecho Estar contigo No es más que un acto suicida Que aunque me muera Por volver No volveré De que te olvide Malo por hecho De que te deje De la mano Nunca Ella es aún El joven Apenas sus dieciséis El mucho mayor que ella Con casi sus treinta y seis Ella con su inocencia Y de niña De niña No conquistó Él no se dio Ni cuenta Que de ella Se enamoró El amor Nos puede hacer sufrir Porque él Porque él Pertenece a otra mujer Ella comienza a vivir Y él La empieza a querer El amor Así es El amor Nos hace sufrir Y llorar La mano se llama De verdad Y se estrella El corazón El corazón Esto sé que me dolió Me siento Como un enemigo No entiendo Tanta De andar Pues como si fuera Nada No más bajas La mirada Y me dices Que te vas Que perdone tu actitud Pides que sean los amigos Deja de justificar Nunca yo sufrí por nadie Y esta vez Creo que voy a llorar No te preocupes Por mí Todo será Como quieres Al fin Que siempre Fue así No quiero Que estés Aquí Porque sientes Compasión Tal vez Lástima De verme Así Esto yo lo merecí Por andarme Enamorándote Quien no es para mí Dime por qué me abandonas Y te está arrancando De mi vida Así Antes De que te vayas Déjame mirar Una vez más Ese rostro Que nunca he de olvidar Te dices Sinceramente Que me has dejado De amar Descuida Yo bien comprendo Y te sabré De perdonar Perdona Si te fastidio Pero es que Es mi sentir Tal vez No tengo Ni forma De lo que Quiero decir Quisiera Pedirte el beso Que borre los Del ayer Ya no Te quito Tu tiempo Te puedes ir Ya lo ves Cuídame Tu vida Y tu camino Yo siempre Yo siempre Pediré Adiós Por ti Por ti Por este corazón Que me dio tanto Pero acabo Mi encanto Y lo perdí Me vuelco a sonrarte Llorar Llorar Por alguien Que cariño No merece Sabiendo Que lo amas Te trata Más Y con tu sufrimiento Él se crece Me duele Que le tengas Tanta fe Después Que te han Revado Con mentiras Te juro Corazón Que si yo Fuera Él Podría Dar por Mí Hasta Navidad Pero tus ojos No pueden Verme Y tus Oídos Escucharme Las puertas De tu corazón Cerraste Con llave Y yo Que sueño Con darte Un beso Y acariciar Tu piel De niña Tengo que ver Que te mueres Por dentro Como ave cautiva Me duele Que le tengas Tanta fe Después Que te han Enredado Con mentiras Te juro Corazón Que si yo Fuera Él Podría Dar por Ti Hasta La vida Pero tus ojos No pueden Verme Y tus Oídos Escucharme Las puertas De tu corazón Cerraste Con llave Y yo Que sueño Con darte Un beso Y acariciar Tu piel De niña Tengo que ver Que te mueres Por dentro Como ave Caupidad Tengo que ver Que te mueres Por dentro Yo robé De tus ojos Negros De ellos De esperanza De tus labios La sonrisa Fiel De tu piel Una caricia Que soñé Siempre fui El espía Que robaba Tus encantos Desde lejos Hasta que Encontré De tu brazo Al dueño De lo que robé Hasta aquí Llegó el adorno De buena suerte Alguien vino A reclamar Lo que venía Habló fuerte Y me grito Que no eres mía Todo lo que yo guardaba Se llevó Hasta hoy Pude guardar Aquí en mi texto La ilusión Que poco a poco Construía Ahora solo A callar Tengo derecho El amor Que en sueños Me hizo Tan feliz Desde aquí Te puedo ver Bonita Callada Y con ansias De querer Ahora ya No sé Qué hacer Si besarte O dejarte O ya no Volverte a ver Y si te quiero Y me enamoro Si erro tus ojos Y te digo Que te adoro Y si me quieres Y me besas Y me ilusionas Y me llenas De promesas Y cuando pasen Las noches Y los días Y ya no encuentres A mi lado La alegría Entonces Tú te marcharás Me engañarás Igual que ella Se también Te olvidarás Y entonces Ya no sé Ya no sé Qué hacer Y besarte O ya no Volverte a ver Y si te quiero Gracias por ver el video. 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 No lo niegues corazón, no lo niegues corazón, que yo fui tu gran amor. No lo niegues corazón, no lo niegues corazón, que te brinde mi calor. ¿Ahora quieres con el tiempo que olvidemos del pasado y volvamos a empezar? No recuerdas esa herida que dejaste aquí en mi vida y que no podré olvidar. Y cambiaste por dinero todo aquel amor sincero que te di sin condición. No quieres volver a mi lado y el lugar está ocupado, ya no quiero más tu amor. Y aunque lo niegues, sé que aún me quieres. No. 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 La pedí, yo no sé, que hoy me quieren vener y tengan Para olvidar a esa mujer, que hoy la extraño más y más Se marchó en el tren de las diez, para no volver jamás Y lloré al pensar que no volver jamás Se marchó en el tren, para no volver jamás Para no volver jamás